¿Cuál es el problema del imperio? Eso es una ley de hierro de la política histórica y en todas partes. Estos son los aspectos que toca Mises, los temas de la autodeterminación, temas del imperio, temas de la nación, en qué sentido compensa el tamaño de los estados, porque Mises también habla de la escala de los estados, en qué sentido el tamaño de los estados es coherente. Y también la idea de si es mejor que haya muchos estados en el mundo o que haya uno solo. Es otro debate también que podemos entrar en él. Yo creo que es mucho mejor que haya muchos estados a que haya uno solo. Algunos cosmopolitas, sobre todo liberales, creen así en un estado solo, regido así por una especie de élite benévola. Cuando hay un estado solo, y lo explica muy bien un señor que se llama Stanislav Andresky, un libertario británico, un libro precioso que se llama Estudio de Sociología, el común denominador de la clase dominante del nuevo estado no será el mejor, será el peor, no se me explico. O sea, la clase dominante de ese estado nuevo no iba a ser a lo mejor de suizos o de cosas por el estilo, probablemente fuera de indios, de pakistaníes o de gentes por el estilo, que son los que son más, no se me explico. El común denominador no sería el más alto, sería el más bajo. Aparte que no habría competencias entre estados, no habría a dónde escapar en caso necesario. Y como bien recuerda Andresky, todas las libertades y cosas así derivan de que existen muchos estados, que por lo menos el poder está dividido en muchos estados, y cuantos más estados haya a este respecto, mejor, no peor. Porque existe competencia entre ellos, si en un sitio prohíben una cosa, tú te puedes escapar a otro, como pasaba en el siglo XVI o así, aquí se prohibía la Inquisición unos libros, esos libros se editaban en Holanda y se traían, y al revés, si los protestantes editaban unos libros, se editaban aquí y se traían para allá. O sea, siempre había sitios de refugio donde esconderte y muchas cosas de este estilo. O sea, hay muchas ventajas en que haya muchos estados. De hecho, como me gusta mucho explicar, Jones o Baechler o Rubén Zorrilla, el éxito europeo es derivado de que existen cientos de estados históricamente. Y el problema de China, el atacamiento, es que se transformó las decenas de estados en uno solo. Y en cuanto juntaron un estado solo a los chinos, ¿qué hicieron? ¿Qué? Imprimir papel, moneda. Porque ahora no había dónde escapar. Ahora tienen que aceptarlo porque no había dónde ir. Cuando tienes 400 estaditos en Europa, o pagas en oro, o el conde de Rivalavia paga en oro, o el duque de Normandía no se lo quiere, no sé si me explico. Pero cuando tienes un territorio así cerrado y encapsulado, ya puedes hacer estas cosas. Por eso es otro aspecto de las instituciones internacionales que están en la teoría clásica. ¿Cuántos estados tiene que haber? Y si sería bueno que hubiera un estado solo en el mundo o no. Ese estado tendría problemas de cálculo, a ver quién lo gobernaría, cuál sería la ley que lo gobernaría, porque sería otro tipo de cosas. Muy probablemente no tendríamos nuestra ley, tendríamos la SARIA. Porque puestos a votar, ¿quiénes son más? No sé si me explico. Si somos demócratas y vamos a votar, ¿qué le gana? Probablemente gana la SARIA, o una de estas así, o no. Por eso es bueno que haya estados, más que uno. Porque si no, ¿cómo podríamos conservar nuestras libertades si fuera toda votación a nivel mundial? Mejor que haya muchos, que haya uno. Mejor que yo no a ninguno. Eso de todo. Pero bueno, de haber, que haya, mejor, cuantos más haya, más pequeños, mejor. La escala también influye. Es una cosa que también apunta a mí. Otro aspecto que quiero tocar es la filosofía, por ejemplo, de Rothbard. Rothbard, para él, la política exterior es central. Es central incluso en su vida. Porque para Rothbard, la principal causa de creación de estados, la principal causa de engordi de los estados es la guerra. También lo apunta muy bien Robert Hicks, en sus libros, que los tuvimos hace poco aquí, los tuvimos hace poco el Juan de Mariana, así en Madrid. La guerra es la salud del estado, decía el viejo Randall Burr, ¿no? Es la salud del estado. Los estados nacen con la guerra, viven de la guerra y crecen con la guerra. Cuanto más guerra hay, más le conviene al estado. De hecho, si miran un gráfico de impuestos, con cada guerra, como explica Robert Hicks en Crisis and Leviathan, con cada guerra el nivel de gasto va subiendo y nunca baja hasta el nivel de antes. Se va subiendo, va subiendo y todas las cosas de izquierda, muchas cosas, por ejemplo, los impuestos a la renta en guerras, impuestos en la nómina, en la guerra, subida de la suspensión del oro, por ejemplo, como moneda, de la primera vez que se da en la guerra, en la guerra napoleónica. Es decir, todas las guerras son causas de descontroles económicos, porque las guerras favorecen la centralización, las guerras favorecen la obediencia de las personas al estado, la guerra favorece la suspensión de las leyes comunes, hay el amigo Lincoln suspendiendo la vea Scorpus, por ejemplo, en la guerra civil. Es decir, es una cosa que favorece mucho el poder del estado, pero una vez que actúa el poder del estado, al acabar la guerra, el estado no devuelve nunca a las situaciones de antes. Entonces, para Rothbard lo central es la guerra. Por eso, Rothbard se opone sistemáticamente a toda guerra exterior de Estados Unidos. A toda guerra que no sea de legítima defensa en su territorio. Es el llamado aislacionismo. Entonces, por eso llama la atención, por ejemplo, si vemos a Rothbard, dicen, no a Rothbard, claro, Rothbard era una persona muy de derechas, de joven, por ejemplo, el partido de los estados, Stor Trump, estuvo siempre en la derecha del partido republicano, pero lo vemos en la guerra de Vietnam, militando en fuerzas socialistas o en fuerzas parasocialistas. Y él dice que nunca cambió de opinión. Y es verdad, él nunca cambió de opinión. Porque para él lo central no era el dinero, no era la banca, ni esas cosas así. Para él lo central es el estado. Rothbard es un enemigo del estado. Y el enemigo del estado en todas sus concreciones. O sea, el dinero, la banca, la intervención de los precios, etc. Pero lo principal de todas las males del estado es la guerra. A mí, a él le parecía incoherente, estuviéramos ahí discutiendo todos esos estudios, o mejor sobre la reserva fraccional, o discutiendo a lo mejor todos esos estudios, sobre la intervención del precio de la patata. Y ahí todos estamos muy contentos. Si intervenimos en el precio de la patata, pues hay un exceso de oferta de la patata, hay un incremento de la demanda, por lo tanto hay un defecto de patatas. Entonces, qué malo, hay que eliminar las patatas, el control de las patatas. Y todos estamos ahí. Ah, pero cuando se trata de hacer una guerra brutal contra otro país, matando gente con tal, no, ahí somos todos muy buenos. Es una incoherencia, no se me explico. Oye, es mucho peor hacer una guerra que controlar el precio de las patatas. Eso ya se lo digo yo también ahora. Porque una guerra al final es el aparato del estado en acción. Sigue siendo un control, sigue siendo un funcionamiento del aparato militar, etcétera, etcétera, en otro país. Mas él criticaba mucho especialmente las guerras por motivos ideológicos en otros países, por ejemplo las guerras del Vietnam, la guerra de Corea, o todas las guerras dedicadas a lo que llamamos ahora el nation building. O sea, las guerras dedicadas a construir democracias o estados afines en otros territorios. Es decir, hacemos una guerra por la democracia en Afganistán, una guerra por la democracia en Irak. Ahora, hace poco, liberamos Libia de sus opresores. Conseguimos un gran éxito. Las fuerzas, siempre las occidentales, las democracias. Porque las democracias, hay que recordar unas cosas, las democracias, puede ser que peleen relativamente poco entre ellas. Es falso que no pelearan nunca, pelearon varias veces. Pero las democracias son tremendamente agresivas y tremendamente arrogantes con las que no son democracias. Quiero decir, un país que es demócrata se siente con el derecho de pegarle, machacar, bombardear a cualquier país que no sea demócrata. Simplemente porque no es demócrata. Y se siente con ese derecho. Es tan arrogante, tan superior, que muchas guerras no son entre ellas, pero sí que machacan a cualquier país que no sea demócrata. Y son bastante agresivas. Probablemente tanto más que las dictaduras. Yo siempre digo, en los tiempos de Franco, que era una dictadura, obviamente, ¿en cuántas guerras exterior estaba metida España? ¿Qué le dijo Franco a Lyndon Jansson cuando le pidió tropas? Y que no le mandó nada. Que no se metía en esos líos. ¿Cuántas guerras tiene la España democrática? Pues debe estar en cinco o seis ahora. En países que ni nos hicieron nada, ni son un asunto nuestro, ni es problema nuestro. Porque el problema es el mismo que cualquier intervención. Uno, un problema de información y de cálculo. Uno sabe muy bien lo que hay que hacer allí, ni lo que tienes que hacer allí, ni que pintas tú allí en la guerra del Vietnam. Porque no saben muy bien ni qué es el Kaolai, ni qué son los Vietcong, ni los Vietmín. No distingues uno de otro. No se me explico. Te metes allí, metes unos soldados, uno de Albacete, otro de Murcia, otro de Cartagena, los metes allí. Vale, y son tropas muy buenas y muy aguerridas, pero ¿qué saben ellos del Kaolai, de la religión que tenían allí? ¿Cuáles eran los dos bandos los correctos? ¿Cómo distinguen un Vietcong de un Vietmín? Nos meten allí y tal, y sin saber lo que hay. Simplemente lo que hacen normalmente en ese tipo de tropas es daño. No hacen nada bueno. Si pelean por la democracia. Pero la idea es esta. Uno, es una intervención como otro cualquiera. Con todos los problemas de la intervención. Que no sabes lo que hay. Que hay problemas de precios, problemas de cálculo. Que no sé. Además, aún por encima operando en un mundo en el que no hay precios de mercado, sino que operas allí sin saber muy bien lo que hay que hacer. ¿Cuáles son los costos que tienes que asumir? ¿Cuál es el objetivo que tienes que alcanzar? Porque eso de alcanzar una sociedad democrática en qué consiste. ¿A partir de qué punto es democrática? ¿A dónde se suma eso? ¿Cómo se mira eso? Y dos, como cualquier intervención política, tiene efectos no previstos. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, cuando vemos estas cosas de las patatas, vemos que hay controles, después vemos que hay industrias que quedan desabastecidas, que hay inflaciones en otros sectores, que eso se traslada a conflictos sindicales en otros sectores, que hay sectores terceros que son aumentados. Bueno, en la política exterior también hay más agravados, lo que ha llamado el blowback. Es un concepto que conocen, es un concepto que acuña Chalmers Johnson, un analista de política internacional en una serie de libros que se llaman así Blowback o las amenazas del imperio. Y explica que como toda intervención en política exterior tú intervienes pero no sabes lo que va a pasar después. Generas efectos externos en terceros sectores en sitios que ni lo habías pensado. Ejemplo, Libia. Las fuerzas del bien acaban con el terrible tirano. Bien, el terrible tirano por cierto que le financió la campaña a nuestro amigo Sarkozy. Se la pagó de su bolsillo. El terrible tirano y recibido en España con honores y por José María Aznar y por todo esto. Es decir, que no, un horrible tirano sin miedo. Pues en su momento se deshacen de él. Bien, ahí no me meto ni tan tumba. Ah, y quitas aquello. Ah, pues va, ¿qué pasa? Uno, todas las guerrillas, toda aquella cosa que tú no sabías que había, que había todo tipo de bandas, que Libia está dividida en varias zonas que se odian unas a las otras y que hay varios tipos de integristas que se pelean allí todo tipo de jihadistas y cosas por el estilo que ahora dominan el territorio a gusto. Dos, el arsenal. El arsenal de Libia lo saquearon, porque obviamente en un caso de guerra no lo puedes hacer, lo saquearon primero. Acabó en manos del Estado Islámico. Ahí tenemos otro bichito nuevo creado por la cosa nueva. Es decir, las armas que tienen, teóricamente eran para los amigos sirios, esas armas, pero acabaron todas ellas en manos del Estado Islámico. Dos, parte de esas armas fueron para, los mercenarios que tenía Gaddafi fueron para Malí. En Malí montaron otra guerra. Tres, parte de esas armas fueron para Túnez. Hay guerras en las montañas de Túnez y temo los ríos de Túnez. Eso es por hacer el bueno, no sé si me explico. Lo mismo pasa, Al Qaeda, el amigo Reagan quiere jugar a la guerra en Afganistán, financia a las guerrillas afganas. Las guerrillas afganas después se vuelven contra a ti. Después se montan a Al Qaeda y después te bombardean a ti. Y ahora lo mismo. Ahora Al Qaeda es nuestro aliado. Pero ahora, como saben bien, en el Yemen, Estados Unidos apoya a Arabia Saudí, apoya a Egipto, apoya contra los UTIs, que son pro Irán, pero a su vez están aliados y dándole armas a Al Qaeda. ¿Qué les parece? O sea, Estados Unidos está dando y apoyando a Al Qaeda en estos momentos en unos sitios, combatiendola en otros, este tipo de cosas. Eso es lo que pasa cuando empezamos con intervenciones exteriores, que no saben muy bien lo que pasa y no puedes controlar lo que pasa. Exactamente, igual que cualquier otra intervención política.